No se acaba, no se pierde, siempre está en el corazón Tenía que ganar 5 a 0 para no depender de nadie, por eso tuvimos que estar perdidos ¿Cuál leí en un diario, cuál era? El popular Los chicos hicieron bien los deberes, no hicieron bien los deberes Los chicos no hicieron bien los deberes, perdieron muchos partidos importantes en este hexagonal final Me parece que también, de alguna manera, el mal momento que está viviendo Brasil a nivel institucional También en cuanto al fútbol, teniendo en cuenta que recién ahora está repuntando un poquito la selección mayor Que está puntera en las eliminatorias, Brasil también tiene una mala generación de juveniles Y quedó demostrado cuando no pudo vencer a Colombia, Colombia el rival más débil de este hexagonal final Ya eliminado del Mundial en la última fecha para disputarse en este torneo en Ecuador Y no le pudo ganar Brasil, un Brasil que a la selección argentina sí le pudo ganar Así que me parece que el mal momento de Brasil le dio una mano al equipo de Úbeda Que había hecho bien las cosas y uno se pone a pensar cuando venció a Venezuela Un rival un tanto débil que también está clasificado al Mundial junto a Uruguay y Ecuador Ahora el Mundial va a ser de mayo a junio Así que veremos cómo puede Argentina acomodar su estructura para el Mundial Porque bueno, costó, se sufrió y se clasificó Que no pase como el año pasado que vas al Mundial y perdés en primera ronda Si te dicen, flojito de arquero, flojito de defensa, complicado para llegar al área contraria Y buenos delanteros Y buenos delanteros, porque los delanteros de Argentina se generan solas las situaciones Pero me estás hablando de una situación similar a la de la selección mayor Muy parecido, y este es el recambio Hay que tener en cuenta que este es el recambio de la selección mayor también Te mandé un whatsapp, Patricio Sí, claro Así que veremos qué ocurre Bueno, hubiera el proyecto 45 de 44 presentados Así que me parece que viene también un poquito más allá del nivel puntualmente de los jugadores Bueno, vos, a ver, yo puedo entender que entren a robar en un barrio, en el Gran Buenos Aires De un barrio cualquiera, qué sé yo, el mío Ramos Mejía, acá en la ciudad de Buenos Aires En Florencio Varela Ahora, donde vos ya tenés zona de country Y donde ya tenés el country O ahora se llama Barrio Cerrado, o Club de Campos Llámalo como vos quieras Cuando vos los tenés ahí ¿Nadie controla a ver quién alquila la propiedad? O si hay controles, qué tipo de controles Decís, bueno, ah, qué tal, cómo se llama usted Nico García, muy bien, ¿a qué se dedica? Soy periodista de Radio Latina Bueno, muy bien, tráigame la documentación, cuánto va a pagar el alquiler Tener información ¿Por qué? Ya que te piden, viste, abre el baúl, lleva una torta A ver la torta para quién Tenés que explicar todo, que me parece genial Bueno, ¿cómo alquila cualquiera? Yo creo que es bajo la fachada de una empresa, una SA, etcétera Y vengo a cuento de esto Porque una banda de delincuentes estaba en un barrio cerrado Y desde ahí observaba a los vecinos Y iban adelante con los delitos Autos de alta gama Gran cantidad de efectivo en el lugar Hasta que uno lo denunció y cayeron Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios Armando, ¿cómo te va? Eduardo, buen día Buen día, ¿cómo andamos? ¿Bien? Ganando el lunes Ah, ganarse el lunes, muy bien, así me gusta Contame, ¿debe haber requisitos antes de alquilar una propiedad en un barrio cerrado? No, por supuesto En un barrio cerrado o fuera El inquilino tiene que presentar una certificación de ingresos O tiene que mostrar su actividad Y lo mismo, tiene que tener un garante solidario Que firme el contrato garantizando la operación Un garante con inmuebles y con ingresos Eso es lo que normalmente se hace en todos los contratos de locación Pero nunca podés saber si el tipo que viene como inquilino Que te muestra todos los papelitos, que está todo bien De noche se dedica a robar a los vecinos, ¿no? Eso lamentablemente es así, imposible Y la gente de seguridad, bueno, claro ¿Qué podés ver extraño? Entran, salen, no molestan a nadie, punto Por supuesto, además si los ven, como vos me decías recién Con coches de alta gama, moviendo un perfil alto Y después salen a robar Es otro tema, imposible de verificar por la empresa inmobiliaria Que hizo el alquiler, ¿no? Sí, sí, sí Entonces ya han presentado documentación Un garante solidario que avale la locación, listo ¿Y ese garante solidario ahora se hará cargo de lo que robaron? Y no, el garante solidario garantiza solamente el pago del alquiler Nada más, ¿no? No se hace cargo de otras cosas No, nada más Ah, ajá Sí, porque Y vos sabés que en Pinamar pasó algo similar, ¿no? Sí También, bueno En muchos lugares de la costa, ha pasado Y menos, más todavía cuando alquilan por temporada Que ahí sí no le piden nada al inquilino Le piden el nombre, el documento, nada más Hacen el contrato de alquiler por 15 días o por una semana Y después hubo un caso en Mar del Plata Hace un par de años que alquilaron en un edificio De muchos departamentos Y después, bueno, saquearon más de 20 departamentos Claro, claro, porque primero deben hacer un trabajo de inteligencia Exacto, y están adentro del edificio Y ya los tenés adentro Conocés a qué hora salís, a qué hora entrás Quiénes, cuándo, con cuánto Eso es muy difícil de comprobar o de chequear, ¿no? Sí, sí, sí Ahora, de todos modos, yo víctima no es respuesta suficiente esta, ¿no? Y no Es decir, estoy acá, pago espesas altas En el caso del barrio Cerrado Y cómo, tengo al delincuente en frente de mi casa Sí, pero cómo sabés que es un delincuente Es muy difícil poder probarlo, ¿no? De entrada De entrada es muy difícil Sobre todo si el tipo tiene una actividad comercial O empresaria o lo que fuera Es muy difícil de poder probarlo, ¿no? Esa es la realidad El jueves pasado habían comprado un bote Y en uno de los celulares secuestrados Dice que ya están las imágenes De cómo marcaban distintas casas del barrio antes de atacar O sea, tenían la fotografía de los frentes de las propiedades ¿Pero por qué el bote? ¿Dónde fueron? Compraron un bote Compraron un bote porque se ve que tenían Cruzaban, porque ahí tenían amarradero, parece, ¿no? Sí, sí Claro, tenían algún Esto en Nordelta Ah, en Nordelta Claro Entonces tenían todo, todo Se ve que el próximo paso dice La información era robar entrando por la laguna Claro Entonces Tenían toda la logística esa ¿Y llegaron a robar o lo descubrieron? Sí, no, llegaron a robar justamente Las víctimas fueron las que denunciaron Es increíble Dicen que aprovecharon que los dueños estaban de vacaciones Entraron en la vivienda, forzaron la puerta trasera La casa tenía alarma, cámara de seguridad Y ahí es donde los captaron a dos de los cuatro El ingenio argentino para hacer este tipo de cosas es increíble En vez de usarlo para laburar, ¿no? Sí, como dice Alfredo Olmedo ¡Prueben trabajando! ¿Viste? Pero algunos lo hacen más fácil Te mando un abrazo grande Gracias, Eduardo Gracias, chau, chau El Locutorio Información útil Cuando vos lo necesitas 2322 9189 El WhatsApp de Radio Latina Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires